Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Buen comienzo de semana. Hoy es lunes 6 de marzo del 2023. Estamos al vivo. Espero que de donde estés, en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo, puedas participar en nuestro programa el día de hoy. Estamos al vivo. No sé si está saliendo bien, si está todo bien. Esperemos que sí. Que todo esté saliendo correctamente. Díganme ustedes si está todo bien, si está saliendo todo bien. De acá no podemos llegar bien todo, pero si ustedes nos corroboran que está todo bien, seguimos hacia adelante. Comenzando la semana con una buena energía. Hoy tenemos a San Jorge, tenemos a Santo Expedito. Por supuesto, Jesús en nuestro corazón siempre. Le agradecimiento por una semana más de vida, la oportunidad que tenemos en estos momentos. Y no es poca cosa agradecer nuestra vida, el estar vivos. No es poca cosa. Así que comencemos esta semana con todo. Dando paso también, dando paso también a lo mejor que podamos dar y recibir en esta semana también. Estamos al vivo. Espero que puedas participar donde estés, en cualquier parte del mundo. En este programa, en este programa, tiempo de fe. Vamos a comenzar con la reza, como siempre. Agradeciendo a cada uno de ustedes su participación en este programa. Poniendo primer nombre, primer apellido. Vamos a ver lo que tenemos en el día de hoy y vamos a comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos al vivo a todas aquellas personas que siempre nos ven. Un saludo para toda la República Oriental del Uruguay, todos los departamentos, estamos hablando de Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, de personal de Rocha, personal de Cerro Largo, de Melo, de 33, de Flores, Florida, de Durazno, de Río Negro, Río Branco, Paisandú, Mercedes, Colonia, San José, Maldonado, Canelones, Montevideo, el departamento de Montevideo. A todos ustedes, bendiciones para todos. Oh Dios supremo que nos proteges por los méritos y la bendición de San Jorge Protector, que este grande Martín con su coraza, su espada y su escudo, que representan la fe, la esperanza y la caridad, ilumine a nuestros caminos y fortalezca nuestro ánimo en las luchas de la vida, que nos brinde firmeza nuestra voluntad contra los planes del enemigo y así poder disfrutar cada día nuestro pasaje terrenal con alegría y paz. Que así sea. Amén. San Jorge Protector, tú que derrotaste al dragón, ayúdanos a derrotar a nuestro enemigo. Salve, caballero guerrero, ayúdanos a derrotar los obstáculos, las adversidades, la envidia, la maldad, a fortalecer nuestro espíritu con tu experiencia guerrera y a vencer nuestras luchas diarias con coraje y valentía. Salve, Sarabá, hasta que nuestra victoria se eterna en el camino de luz, alcanzando la bendición de Dios Supremo, de Jesús y del Espíritu Santo. Que así sea. Amén. Estamos al vivo, por supuesto. Hoy es 6 de marzo del 2023. Espero que puedas, donde estés, en cualquier parte del mundo, participar de este programa. Siempre poniendo primer nombre, primer apellido, lógicamente. Vamos al libro, la historia de Jesús, el hombre que trascendió el milenio, Lucas. Y dice, Jesús reprende a Santiago y a Juan. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando su discípulo Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea. En el libro de Jesús, de Prisha E. Menway, dice Dios el Padre. El concepto de Dios como Padre está central en la vida y enseñanza de Jesús. Procede a las escrituras hebreas, donde a veces se describe a Dios como Padre de la nación israelita. Jesús tuvo una relación íntima y personal con Dios. Era su hijo al dirigirse a Dios, el Padre. Jesús usaba a menudo la palabra Abba, una palabra aramea que implica el sentido de familiaridad que un niño tiene con su padre. Para Jesús, Dios era el árbitro no sentencioso que ama a todas las cosas por igual. No se venden cinco jorriones a dos peniques. Aún así, ninguno es olvidado por Dios. Jesús describió a un Padre que era comprensivo y misericordioso. Hace salir el sol sobre el bien y el mal y envía la lluvia tanto a los honrados como a los deshonrados. Jesús describió a un Padre que estaba presente en cada momento y mucho más magnífico de lo que podía comprender la mente humana. Tenemos a Santo Espedito, o a San Espedito. En este caso, Santo Espedito de las causas urgentes, justas y urgentes, en el cual el pedido de la elevación, no solamente a San Jorge, sino también pidiéndole a Santo Espedito por este comienzo de marzo. Prácticamente estamos en una semana. Hoy comienzan las clases de los niños en la escuela. ¿Verdad? Lo de primer año y segundo año y también lo inicial aquí en Uruguay. Mañana comienza el resto en la escuela primaria. Y comenzamos prácticamente... Todo comienza a rodar, ¿verdad? La economía, el trabajo, la normalidad de las cosas, porque los niños van y vuelven al colegio a estudiar. Y tú tendrás tiempo para hacer tus cosas, para trabajar, para dedicarte más a tus cosas. Pero esperando también, lógicamente, todo lo que acontezca este mes, en el cual es un mes importante, el mes de marzo, con mucho cambio, con mucha transformación, con mucha evolución. Pero todos necesitamos también, en esta transformación, en este cambio, la prosperidad. La prosperidad que te va a dar para que puedas comprar aquellas cosas que le faltan a tus hijos para la escuela, el complemento, algún cuaderno, lápices, útiles, etcétera, etcétera. Y también, alguna cosa que pueda hacer falta, como una mochila, como la renovación de una túnica, ¿verdad? Vestimenta, calzado, y mucho más. No es fácil, ¿eh? No es fácil para aquellos que tienen más de un hijo, para aquellos que también están sin trabajo en estos momentos. Para aquellas personas y familias que luchan por la sobrevivencia, que son muchos, ¿eh? No son pocos, son muchos aquellos que luchan por la sobrevivencia, en este caso. Hoy, esta oportunidad de vida que llevamos todos, lógicamente, viviéndola intensamente, nos trae también emparejado que económicamente buscar el mejorar, el cambio en nuestras vidas, la prosperidad, ¿por qué no? Pero tampoco queremos excedernos, queremos lo justo, como tú quieres lo justo, ¿verdad? Para tu vida, para tu familia. Como tú, que estás sin trabajo en estos momentos y pretendes tener un trabajo para poder vivir y pagar tus cuentas, normal, juntos, si estás en pareja o estás casada, que los dos puedan trabajar y que puedan traer el dinero a casa y que así poder brindarle a la familia un mejor performance, una mejor vida, lógicamente. Que es muy difícil en estos tiempos, es muy difícil. No quiere decir que sea imposible, porque hay mucha gente que lo hace. Pero aquí vamos, en esta carrera, comenzando este mes de marzo, que prácticamente en este mes de marzo comienza el movimiento. Y espero que hoy lunes puedas afirmarte en todo aquello que tú quieres y deseas, lógicamente conquistando todo aquello que también sean tus metas, objetivos, planes, proyectos y demás. Siempre con salud, porque sin salud no podemos hacer nada. Que San Jorge, Santo Pedito también nos pueda, junto a Jesús, también nos pueda ayudar en nuestra salud, fortalecer nuestra salud, principalmente. Y trayendo hacia nosotros la prosperidad del trabajo, aquel lindín que te hace falta para comenzar el mes de otra manera, pagar las cuentas, quedarte tranquilo, poder dormir tranquilo, teniendo la comida en el armario, en la ladera, y pudiendo pagar las cuentas, la luz, el agua, tu teléfono, el alquiler de la casa, etcétera, etcétera. No es fácil, pero tampoco es difícil. Así que, comenzando la semana, con una buena energía, pidiendo, sí, por qué no, podemos pedir. Pidiendo hacia nosotros cosas buenas, siempre con pensamientos positivos. Hacia nosotros y hacia todos. Que la bendición no sea solamente hacia nosotros, sino también hacia todos ustedes que están escuchando en este momento este programa Tiempo de Fe. De eso se trata. Poder, por intermedio de nuestra reza, oración o palabra, poder brindarte lo mejor y que puedas comprender de que no sos único, tus problemas no son, no sos el único que pasa problemas o dificultades, obstáculos en esta vida, sino que somos muchos, muchos, la morada mayoría, y que todos estamos aquí para aprender el aprendizaje de vida. Este aprendizaje de vida que nos demuestra de que no somos más que nadie, tampoco menos, que somos todos iguales, pero que también podemos pedir por el prójimo, también podemos pedir todo aquello que queremos para nosotros, pedir para el prójimo. Eso es abrir el corazón, eso es abrir tu mente, eso es ser comprensivo con todos, porque todos somos iguales. Mi San Expedito de las causas justas y urgentes, intercede por mí junto a nuestro Señor Jesucristo, para que te venga de mi socorro en esta hora de aflicción y desesperanza. Mi San Expedito, Tú que eres el Santo Guerrero, Tú que eres el Santo de los afligidos, Tú que eres el Santo de los desesperados, Tú que eres el Santo de las causas urgentes, Protégeme, ayúdame, otorgándome fuerza, coraje y serenidad, Atiende mi pedido. Aquí podés hacer tu pedido a San Expedito. Mi San Expedito, ayúdame a superar estas horas difíciles. Protégeme de todos los que puedan perjudicarme, Protege a mi familia, atiende mi pedido con urgencia, Devuélveme la paz y la tranquilidad, Mi San Expedito, Estaré agradecido por el resto de mi vida, Y propagaré Tu nombre a todos los que tienen fe. Muchas gracias. Y no está, no es en vano rezar, No es en vano abrir los brazos, pedirle al universo con tu fe, Elevarte espiritualmente, evolucionar espiritualmente. Todos tenemos la posibilidad de crecer, Es solo querer, es solo querer, Es solo querer hacerlo, Es intentarlo, Y tú lo puedes intentar donde estés, En cualquier parte del mundo, Lo puedes hacer. Un saludo para toda Argentina, Para Buenos Aires, para Córdoba, para Santa Fe, Para Mar del Plata, Para el personal de Mendoza, de Corrientes, El personal que nos sigue en Asunción, en Paraguay, El personal que nos sigue en Brasil, En Río de Janeiro, en San Pablo, En Puerto Alegre, en Minas Gerais, En Bahía, El personal que nos sigue en Colombia, En Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Chile, En Venezuela, A todo el personal de América Latina, América Central, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador, Panamá, el personal que nos sigue en México, En Estados Unidos, en España, en Portugal, en Holanda, El personal que nos sigue en África, en Angola, A todos ustedes, muchas gracias por estar. Muchas gracias por escuchar Tiempo de Fe, Este es el séptimo año, prácticamente, Tiempo de Fe, Estamos Con todo, y esperemos que este año Podamos cumplir nuestra misión De poder llevarle a todos ustedes lo mejor, Poder transformar este programa En algo que Te sea valioso, de verdad, Como todos estos años ha sido, Y que llegue a ti, más que nada, La voz, la esperanza, De poder Cambiar y transformar tu vida, Evolucionar en tu vida. Ese es nuestro pedido, Que lo hacemos, El agradecimiento también a A los Orillá, Desde Bará, Oyalá, A Lupo, Bará, Hoy es día de Bará, A los Pretos Belios, A los Indios, A todos los Caboclos de Ogún, A San Jorge, A Santa Bárbara, A Santa Lucía, A San Espedito, Lógicamente, A San Marcos, Que nos pueda brindar esta semana De alegría, De prosperidad, De equilibrio, En nuestra vida, A todo el pueblo de Yú, Comenzando por el Tridente, Belsegú, Asterol Lucifer, Tranca Rueda de Salmas, Y María Padilla de Salmas, Y todos los Yú de todo lugar, Que nos puedan fortalecer, Acompañar en nuestro trillo, Nuestro trabajo, Llevando a todos ustedes lo mejor, Que sea para bien, Que sea de salud, Que sea de bienestar, Que sea de prosperidad, Que sea de trabajo, Para todos nosotros, A Santa Sara de Cali, Al pueblo gitano, Que nos venga, Y nos traiga alegría, En nuestro día a día, Reconociendo la naturaleza, Como lo fundamental, Para sobrevivir, Y que es parte, Y somos parte de ella, Que podamos salir adelante, Vamos, A las cartas, Vamos a comenzar, Con las cartas, Hoy tenemos el horóscopo, Aries, Vamos con Aries, Que es lo que viene para Aries, En esta semana, El signo de Aries, ¿Qué es lo que viene para el signo de Aries? El personal que nos está siguiendo, De todas partes, Muchas gracias por estar, El signo de Aries, ¿Qué es lo que sale para Aries? Aries, Hay florecimientos para ti, En esta semana, Hay alegrías, Hay alegrías, Con reuniones, Que vas a frecuentar, O vas a tener, La verdad, Sea por estas reuniones, Por trabajo, O con la familia, Pero te cuida, De esos cambios bruscos, Que tienes, Con respecto, A lo que es, Tu personalidad, ¿Verdad? Te cuida, Porque esas alegrías, Se pueden transformar también, Y las puedes transformar, En tristezas, En melancolía, Y al pasar, De alegría a melancolía, Estás, Yendo de un extremo a otro, Y eso es muy natural, En Aries, Que debes cuidarte, Debes cuidarte, Cuida, La energía positiva, Esa energía positiva, Que debes tener siempre, Y todos nosotros, Debemos tener en nuestra vida, Espero que lo puedas entender, Vamos con Tauro, Vamos con el signo de Tauro, Vamos con el signo de Tauro, Signo de Tauro, Que esta semana, Vas a estar, Con una buena energía, Te diría, Vas a tener amistades, Vas a tener personas, Personas a tu alrededor, Que te van a brindar lo mejor, Lógicamente, Que van a llegar novedades, Noticias, Con respecto a tu trabajo, Y con respeto al trabajo, Importantes, Positivas, Y espero que así sea, El signo de Tauro, En esta semana, Encontrándose, Encontrándose con personas, Que lo apoyan, Queridas, Que lo aman, Y también, Con respecto al trabajo, Las novedades, Que llegan, Que son positivas, Tal vez un ascenso, Tal vez, Un aumento de salario, Tal vez, Algo importante, Alguna comunicación, Que llegue, Con respecto a tu trabajo, O aquellos que no tienen trabajo, La posibilidad, De reencontrarse, Con el trabajo, Vamos para el signo, De Géminis, El signo de Géminis, Vamos para el signo de Géminis, Agradecimiento a todos ustedes, Aquellos que están, Aquellos que dan me gusta, Este programa, Y que comparten, Este programa, Compartilo, En tus redes sociales, Compartilo en tu Facebook, En tu Instagram, Compartir este programa, El signo de Géminis, Reencuentro, Más que nada, Aquellos que son hombres, Con personas femeninas, Que pueden ser, Alguien vinculado, A tu familia, A tu mamá, Puede ser tu esposa, Puede ser, Alguien una hija, O puede ser, Un reencuentro que tu tengas, Los astros están confirmando, Con respecto al amor, Este encuentro que vas a tener, Con alegrías, Y florecimientos, Con respecto a la mujer de Géminis, Vas a tener una energía, Positiva en esta semana, Y vas a estar muy contenta, Con una autoestima, Muy por encima de lo normal, Vamos al signo de cáncer, El signo de cáncer, El signo de cáncer, Que va a tener la posibilidad, De por intermedio, De su fuerza, De su conocimiento, De sus capacidades, Hacer todo aquello, Que es posible, Con respecto a la familia, Todo lo que pueda brindar, El signo de cáncer, A la familia, Más que nada, La unión en la familia, Sus capacidades, Que tiene cáncer, Con respecto al amor, Cuando son cariñosos, Cuando son, Y quieren la unión, ¿Verdad? Cáncer es un signo, Muy particular, Pero en este caso, Va a estar positivo, Va a buscar la alianza, Va a buscar la unión, En la familia, Va a estar contento, ¿Verdad? Mismo sus capacidades, Para demostrar en la familia, Y también para poder, Trabajar, Para que esa unión, En la familia, Exista y sea verdadera, Así que adelante cáncer, Esta semana, Vas a estar, Muy pensativo, Y más que nada, En tu acción, Vas a hacer, Todo lo posible, Para que tu familia, Este unida, Y es fundamental, Que la familia, Este unida, ¿No? Vamos con el signo de Leo, El signo de Leo, Que viene para Leo, Que viene para, El signo de Leo, El signo de Leo, 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 Vas a estar, Con una luz, Impresionante, Mucha capacidad, Para transmitir, Esa luz, Te vas a sentir, Muy bien, Esta luz, Te va a hacer, Ver las cosas, Tal cual son, Iluminar, Lo más profundo, Todo tu alrededor, Lógico, La familia, Tu ser, Pero te va a abrir, También los caminos, Te va a iluminar, Con respecto a lo que viene, Más adelante, ¿Verdad? Vas a poder, Llegar las cosas, Tal cual son, En tu camino, En cada paso que das, Vas a llegar todo, Tal cual, Y eso es muy importante, Y saber lo que viene, Saber donde estamos pisando, Saber todo, O ver, Prácticamente, Con el sol, Que ilumina todo, Y cuando nace el sol, Cuando sale el sol, Esa energía positiva, De un recomienzo, Con esa energía positiva, Que te puede hacer, Transformar, Revolucionar, Y encontrar, El camino cierto, Vamos con Virgo, El signo de Virgo, Que es lo que viene, Para Virgo, El agradecimiento, A cada uno de ustedes, Que participan, Que ponen primer nombre, Ponen apellido, Que nos siguen, De cualquier ciudad, De cualquier país, Donde estés, No importa, Si hablas en español, Y entiendes, Nuestra comunicación, Este programa, Tiempo de Fe, Sos bienvenido, A todos aquellos, Que, Lo hacen, Aquellos que nos van a ver después, Aquellos que nos ven, En nuestro canal de Youtube, Roberto Cartomante, En Instagram, En Facebook, Muchas gracias a todos ustedes, Que tengan una bendición, Una bendecida, Semana, Una bendecida semana, Vamos con el signo de Virgo, Que viene para Virgo, Entonces Virgo, En esta semana, Que es lo que viene para Virgo, Que es lo que viene para Virgo, Virgo, Estás estupenda, Estás estupendo, Virgo, ¿Por qué? Porque tienes una energía, De playa, Diría yo, La energía de playa, La Maya Manchal, La Maya Oshun, Dándote, Una doble energía, ¿Verdad? Una energía, Tanto en los pensamientos, Como en tu acción, En buenos pensamientos, En buenas acciones, En buenas comunicaciones, Que vas a tener, Oshun, Dándote, La posibilidad de, De brillar, Más que nunca, Y también con respecto a la prosperidad, El dinero que llega para ti Virgo, Vas a estar contento, Vas a estar contento Virgo, Así que, Espero que puedas disfrutar esta semana, De la mejor manera, Con esa energía notable, Que te brinda, En este caso, Para ti Virgo, Esta semana, Vamos con Libra, Que viene para Libra, El signo de Libra, Aquellos que están viéndonos, Por favor compartan, Compartan, Con otros, En otros facebook, Con tu, Con tu prima, Con tu tía, Con tu hermana, Con tu hija, Con tu mamá, Compartí este facebook, Compartí este programa, Tiempo de fe, Compartilo con tus amigas, Vamos para el signo de Libra, Que viene para el signo de Libra, El agradecimiento, A todos ustedes, Una vez más, Libra, Libra, Que importante, Lo que sale para ti Libra, Seguir adelante, Lo más importante, Dar el paso hacia adelante, Lo más importante, En nuestra vida, No detenernos, Ni tampoco, Dar pasos para atrás, Lógicamente, Nadie quiere dar pasos, Retroceder, Pero en este caso, Vienen las oportunidades, Si tú estás encerrando Libra, Lo que viene, Oyalá, Te brinda esa capacidad, Para poder encerrar las cosas, Tal cual son, Para poder ver, Tanto tu camino, Como tu alrededor, Y aquello que, Tú quieres en tu vida, Tus proyectos, Tus metas, ¿Verdad? Con respecto al trabajo, Los estudios, Etcétera, Etcétera, Vas a tener la capacidad, Para poder llegar tal cual, Y los cambios, Que son necesarios, En nuestra vida, Pero que tú tendrás, Tus decisiones, En qué quieres cambiar, Y qué debes cambiar, Para seguir adelante, Ese cambio, Que muchas veces, Lo pretendemos, Pero que nada hacemos, En este caso, Tú vas a tener todo, A la vista, Para poder hacerlo, Así que adelante, El signo de Libra, Que va a llegar todo, El paño de Yalá, Le brinda esa oportunidad, Esa posibilidad de hacerlo, Vamos con el signo de Escorpio, ¿Qué viene para el signo de Escorpio? Es fundamental, Que compartas este programa, Compartilo, Y además, Dale me gusta, A este programa, Queremos saber, Tú, Qué te parece, Si te, Te parece bien, Este, Contexto que estamos haciendo, De esta manera, Que estamos haciendo este programa, Tiempo de Fe, Aquellos que nos siguen, Desde hace tiempo, Qué les parece este programa, Si así es mejor, Con respecto al horóscopo, Completo, Para llegar a todos ustedes, Vamos con el signo de Escorpio, Que viene para Escorpio, Con respecto a Escorpio, Que viene para Escorpio, El signo de Escorpio, El signo de Escorpio, Escorpio, Vas a estar, Viajando, Te vas a estar, Transladando, Esta semana, Verdad, O también, Podés recibir gente, En casa, Porque, Hay novedades, Hay movimiento, En tu vida, Escorpio, Si estás pensando, Viajar, Disfrutar, O hacer algo, O volver, Con respecto al trabajo, Tal vez, Si fuiste de vacaciones, Si estás volviendo, Con todo a tu hogar, Verdad, Pero también vas a tener, Como visitas, Verdad, A alguien, Si no, Tú no viajas, Si tú no te trasladas, Vas a recibir a alguien, Verdad, Vienen novedades, Vienen cosas buenas, Para ti, Escorpio, Te diría, Que muy positivas, Puede ser, Con respecto al trabajo, Puede ser, Con respecto a la familia, Con respecto al amor, Con respecto a los negocios, Pero es muy abierto, Pero en este caso, Va a haber movimiento, En tu vida, En esta semana, Esperemos que así sea, Que el movimiento llegue, Sea por lo que sea, Pero que sea bueno, ¿No? Siempre positivo, Vamos con el signo de Sagitario, Que viene para Sagitario, En esta semana, Hoy es lunes 6, De marzo del 2023, Vamos con Sagitario, 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 Queremos recordarles a todos, Que realizamos lectura de cartas, Gitanas y Tarot, General y completa, Y que los valores, Son muy accesibles, Tenemos la lectura general, A 350 pesos, Que también tienen preguntas, Y la lectura completa, Que incluye Tarot, Con preguntas, 5 mazos de cartas diferentes, Podés preguntar, Podemos estar una hora, Prácticamente, Este, En tu lectura, Si tienes muchas preguntas, Si no, Lógicamente, Que va entre 20 minutos, 30 minutos, A 60 minutos, O que a veces, Pasa un poquito también, La hora, No hay problema, La lectura completa, 500 pesos, La verdad que es muy accesible, Incluye Tarot, Tres mazos diferentes, Tarot, ¿Verdad? Tenemos el Tarot de Marsella, El Tarot egipcio, ¿Verdad? Y el Tarot español, Así que, ¿Qué estás esperando? Consultanos al, 097-113046, Roberto Cartomante, 097-113046, Además, En este caso, También, Hacemos, Y trabajamos, Hacemos, Trabajos, Espirituales, Apertura de caminos, Unión de familia, Unión de pareja, Limpiezas espirituales, Te sacamos los males, No trabajamos para mal, No hacemos mal, Ningún, Ni que vengas con un millón de dólares, No trabajamos para el mal, No hacemos el mal, Esto es para el signo de, Sagitario, Sagitario, Bien, Hay novedades para ti, Algunas novedades que no te dejan, Te dejan un poco triste, Más que nada con respecto al trabajo, O la salud, Si, Tal vez, Te hayas hecho algún examen, O te hayas, Estás esperando algún resultado, O, Vas a tener comunicaciones sobre algo, Que no te va a gustar, Vas a quedar un poco triste, Melancólico, Si, Sagitario, Sagitario, Y, Cada uno de nosotros podemos hacerlo, Somos los dueños de nuestro espíritu, Somos los dueños, De, Nuestras, Energías, Si nosotros no lo podemos hacer, Quién va a ser por nosotros, Vamos con Capricornio, Capricornio, Que viene para, El signo de Capricornio, 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 Vamos con Capricornio, 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 Vamos con Capricornio, Capricornio, Que es lo que viene para Capricornio, El signo de Capricornio, Acordate que tenemos todo el horóscopo, Si nos estás viendo, Tú puedes, Ver, Tu signo, O escuchar tu signo, Nuevamente, Así que puedes mirarlo de nuevo, Si no, Si estás ahora, Integrándote a este video, Puedes hacerlo, Verdad, Una vez que cortemos, Ver y retroceder, A ver donde está tu signo, Escuchar, O escuchar todo el programa, Correcto, Acordate que estamos acá, Estamos en el canal de YouTube, Tenemos más de, 800 videos, Para que tú puedas escuchar en tu tiempo libre, En el momento que tú quieras, Videos con muchas cosas positivas, Muchos mensajes que te pueden ser útiles, En tu vida, Acordate, Canal de YouTube, Roberto Cartomante, También seguinos en Facebook, Roberto Cartomante, Estamos en Cartas de Gol, Los miércoles, 11 horas, Programa de fútbol, Y Cartomancia, También donde realizamos, Tanto ellos y ellas, La lectura de cartas, Al vivo, Podés participar, Verdad, Y hablamos de fútbol, Que nos gusta, Es nuestra pasión también, El fútbol, Como la cartomancia, Número de WhatsApp, El 097113046, Uruguay, De Montevideo, 097113046, También estamos lanzando, El curso de lectura de cartas gitanas, Un curso práctico, Dinámico y accesible, En el cual, En 30 días, Tú aprendes a, Realizar la lectura de cartas, Más de 15 años de experiencia, Internacional, Tenemos, Y te la brindamos, En 30 días, Carta por carta, Para que tú puedas, Entender, Cuál es el significado, Qué es lo que quiere decir, Y te brindamos, La posibilidad, De que, Te puedas realizar, Junto con nosotros, Una lectura de cartas, Así que, Valor muy accesible, Comunicate, 097113046, 097113046, Estamos en el signo de Capricornio, Capricornio, Capricornio era? Sí, Signo de Capricornio, Esta semana, Es de, Es de, Mucha visión, Pero, La visión, Te hace poner, También, Lo que vas a yergar, Las cosas que vas a yergar, Te hacen poner mal, Melancólica, Triste, Verdad, Ojo, Ojo, No te quedes con las tristezas, No te quedes con aquellas cosas, Por más que la veas, Por más que veas las cosas tal cual son, A veces son, Vemos cosas, Realidades, Que no son las que queremos, Lógico, A veces nos pasa en la vida, Que hay cosas que pasan, O que acontecen, O que vienen, Obstáculos, Adversidades, ¿No? Fracaso, Que no queremos ver, Que no queremos sentirlos, Pero que tenemos que vivirlos, Porque también ese aprendizaje, Es parte de la vida, No lo tomes como que eso es la única, O, ¿No? Porque Capricornio es muy de tomarlo así, ¿Verdad? Es la víctima de la situación, Y no te pongas como víctima, Sino, Trata de superarlo, ¿No? Rápidamente, Y volve a tu energía, Porque también Capricornio tiene una energía positiva, Y esa energía positiva, Es la que tiene que buscar, Para poder salir adelante, Para poder lograr las cosas, Para poder pasar esas adversidades, Esos obstáculos, ¿Verdad? Que a veces los agrandamos, En nuestra mente, En nuestros pensamientos, Y no están así, Así que, ¿Tenés la visión? Si, Vas a desagradar las cosas, Algunas cosas no te van a gustar, Pero, Tienes que seguir adelante con todo, La vida es lo más importante, El vivir, Es lo más importante, Disfrutalo, Disfrutar la vida tal cual, Hoy estamos, Mañana no sabemos, Hoy estamos, Vamos con Acuario, El signo de Acuario, El signo de Acuario, Vamos con el signo de Acuario, El signo de Acuario, Si quieres una lectura, En privado con nosotros, Si quieres realizar el curso, De cartas gitanas, Si quieres organizarte algún trabajo, Apertura de caminos, Unión de pareja, Unión, De familia, Una limpieza espiritual, O trancar los males, Que están en tu casa, Haciendo aseguranza, Verdad, Para atraer las cosas buenas, Y mantener tu energía, Que la envidia no llegue a tu casa, A tu hogar, Comunicate con nosotros, 097, 11, 30, 46, 0, 9, 7, 11, 30, 46, Los valores son accesibles, Con respecto a la plaza, Y tenemos, Siempre las mejores, Alternativas, Con buenas ondas, Con buenas energías, Siempre positivo, Y siempre haciendo el bien, Siempre trabajando hacia el bien, Verdad, No realizamos mal para nadie, No realizamos fechizos, O magias, O magia negra, Dedicada, Hacia alguien, Haciendo el mal a alguien, No lo hacemos, Correcto, Así que si piensas en eso, No nos busques, Hay muchas oportunidades, Oportunidades, Con tanta gente que, Trabaja en el mercado, Vamos para el signo de acuario, A ver que viene para acuario, El signo de acuario, A veces las personas piensan, Que una pipoca, Hace mal, A veces hay un resentimiento, Con lo que es la, La espiritualidad, O la religión afro, Descendiente, Y podes pasar, Por una encruciliada, O un crucero, Y ver, Una pipoca, Una manzana, Y pensan que, Que es algo malo, Verdad, O piensan que ya estás, Haciendo macumba, O fechizo, Para alguien, O pueden haber otras cosas, Este, Otros ingredientes, Diría, Y lo primero que piensan, Es que estás haciendo algo mal, Y no es así, Muchas veces los preconceptos, De la gente, Mismo de nosotros, En otras épocas, Pensábamos que, Cuando nos cruzábamos, En un crucero, Cuando no éramos de religión, No teníamos idea, Nos cruzábamos en un, Crucero, Y veíamos una pipoca, Y decíamos, Esto ya están haciendo mal, O veíamos, Una gallina, Un gallo, Verdad, En una esquina, Despachado, Y decíamos, Acá hicieron mal, Están haciendo mal, Están buscando la muerte, O, Eh, Y son conceptos cerrados, No todo el mundo, Trabaja para el mal, No todo el mundo, Hace mal, Y hay muchas cosas, Que son para bien, Y sobre las ofrendas, No es de ahora, Esto no es, Esto no es de ahora, Esto viene de comienzos, De las civilizaciones, Desde comienzos, De la humanidad, Diría, Siempre se ofrendó, A los dioses, Siempre se ofrendó, A los dioses, Esto no es de ahora, Y muchas veces, Hasta dentro, De lo que hoy es, El catolicismo, En sus comienzos, También se ofrendaba, Vamos al signo, De acuario, Signo de acuario, Que tiene las decisiones, En estos momentos, Las decisiones, La contundencia, Que tenés que tener, En tus decisiones, Cuando tú tomas decisiones, ¿Verdad? Yo quiero esto, Bueno, Tenés que ir contundente, Porque, El sol, Está a tu favor, Y cuando el sol, Está a tu favor, Tú estás más iluminada, Tienes más, Razón, O asocinio, Estás más encendida, Acuario, Con todas las luces, Cuando acuario está encendida, Ve todo, Absolutamente todo, Y puede tomar decisiones, El trabajo, Está ahí, Si no tienes trabajo, Puedes salir, Puedes encontrar el trabajo, Por tus capacidades, Por tus condiciones, Y vas a tener la posibilidad, De hacerlo, Así que adelante, Con respecto a la salud, También vas a estar muy bien, Así que, Son, Cosas fundamentales, La salud y el trabajo, Así que acuario, En la salud y el trabajo, Vas a estar brillando, En esta semana, Vamos al signo de Pisces, Que es lo que viene, Para el signo de Pisces, Que es lo que viene, Para el signo de Pisces, Si nos está mirando, En el exterior del país, En cualquier país de América, Centroamérica, América del Norte, Europa, O África, Compartir, Y dale me gusta, Este programa, Y estamos siempre, Los lunes, 11 horas, Y si no, Date atento, A lo que ponemos, Y escribimos, En nuestras páginas, San Jorge Protector, Luz de Dianoite, O Roberto Cartomante, Seguinos, El signo de Pisces, A ver lo que viene, Para Pisces, En esta semana, Pisces, ¿Qué es lo que viene, Para Pisces, Pisces, Hay nuevos emprendimientos, Para ti, Tal vez tus proyectos, Den resultados, Tus proyectos, Tus planes, ¿Verdad? Que quieres llevar a cabo, Den resultados, Y venga el dinero, Tan esperado, Bienvenido, Dinero, Para poder solventar, Sobrevivir, Hacer lo que, Tú tengas que hacer, ¿Verdad? Tu ángel de la guarda, Está al lado tuyo, En esta semana, Vas a estar, Te diría, Con la seguridad, De que tu ángel de la guarda, Te está viendo, Te está asegurando, En todo, En todo, Lo que hagas, ¿Sí? Así que, No hay mal, En esta semana, Para ti, Pisces, No hay nada, Que te pueda atingir, Porque tu ángel de la guarda, Está, Adelante, Adelante y atrás, Está en todos lados, ¿Verdad? Todo alrededor tuyo, Está tu ángel de la guarda, Protegiéndote, Todo lo malo, O sea, En todo aquello que tu quieres hacer, Lo vas a hacer, Vamos, Con fuerza, Seguranza, Firmeza, En tus pensamientos, Siempre pensando positivo, Con una energía positiva, Que vas a poder lograr, Todo aquello que tu quieras, ¿Correcto? Así que, Adelante, Pisces, Una excelente semana, Para el signo de Pisces, Bueno, Para aquellas personas, Que han llegado tarde, Esto de video, Lo puedes ver nuevamente, Compartilo, Dale me gusta, A todo el personal, Que nos sigue, En, En toda América Latina, Aquí en Uruguay, En todos los departamentos, Del interior del país, En cada ciudad, Del interior del país, Hay mucha gente, Del interior del país, Que nos sigue, Hay más de la que nosotros vemos, Hay mucho más de la que nosotros escuchamos, Hay mucho más de la que nosotros, Eh, Se comunican con nosotros, Mucho más, Y para nosotros, Es una gran satisfacción, Tener el personal del interior, Que esté junto con nosotros, Aquí en Tiempo de Fe, Me han dicho, Muchas veces, Que se reúnen, En boliches, Se reúnen, En, En un quiosquito, En un almacén, Del interior, Para ver, El programa, Para escuchar el programa, Y para mí, Es una satisfacción enorme, El poder llegar a todos ustedes, Y más que nada, Que te pueda quedar, Algo positivo, De lo que nosotros hablamos, Algo positivo, De lo que nosotros decimos, Porque lo hacemos de corazón, Y no es de ahora, Ya hace siete años, Que lo hacemos de corazón, A todos ustedes, Lógicamente, Que queremos, Evolucionar, Queremos, Queremos dar lo mejor de nosotros, Y queremos cambiar muchas cosas, Para que puedan llegar, De una mejor manera a ti, No solamente a ti, Sino a mucha gente, Pero está en ti también, El poder compartirlo, Poder, Si te gustó este programa, Si te gusta este programa, Que puedas compartirlo, En tu Facebook, En tu página, En tu historia, ¿Verdad? Compartirlo, O decirle, Comunicarle a una amiga, Comunicarle a un familiar, Verá que este programa, De Roberto Cartomante, El tiempo de fe, Es muy interesante, O es interesante, O vale la pena escucharlo, Que ahí, Lógicamente, Que muchas más personas, De las que nosotros pensamos, Así como tú, Como yo, Hay muchas personas, Que necesitan una voz de aliento, Necesitan a alguien, Que le diga, Dale que podés, Como tú, Estás necesitando a alguien, Que te diga, Dale, Parate, Parate, Vamos arriba, Te están dando palo, Te están dando con todo, Pero tenés que pararte, Tenés que tener fuerza, Pararte, Creer en vos, Sacudirte, Y seguir hacia adelante, Con lo mejor, Con las buenas energías, Y si no tenés amor, Y si estás esperando un amor, Bueno, Esperalo, Tranquilo, Pero da todo lo mejor de ti, Abrí tu corazón, Entendete, Encontrate, Encontrar los sentimientos, Y si no tenés trabajo, Y tenés condiciones, Y tenés un oficio, O sabés hacer algo, Tenés que tener, Confianza en ti, No bajes los brazos, Jesús dijo, Golpea, Que se te abrirá, Pide, Que se te dará, Entonces, No quedes, Con vergüenza, De golpear la puerta, No quedes con vergüenza, De pedir, Ayuda, En este caso, Todo se puede, Todo es posible, Todo es posible, Cuando tú, Estás, En esa energía, El universo, Esa energía positiva, Que, Cuando tú, Tú te estás conectado, Al universo, Cuando estás conectado, A esa energía positiva, Se te hace todo, Más fácil, Entonces, Si no estás, Si estás afuera, En estos momentos, Estás afuera, De esa energía, Tratás de ingresar, Pero para ingresar, A esa energía positiva, Tú tienes que estar positivo, Tú tienes que estar, 100% positivo, Sabiendo, De que tú mismo, Estás contento, Estás agradecido a la vida, Por la oportunidad de vida, Porque estás viviendo, Porque te despertaste, Y podés luchar, Por tus objetivos, Por tus metas, Por todo aquello, Que tú quieres, Vamos, Que todo es posible, Vamos con Luisita González, Luisa González, Luisa González, Luisa González, Pregunta por salud, Luisa González, Luisa González, Luisa González, Aquí se abre la oportunidad, De que tengan aquellas personas, Que quieran participar, Poniendo primer nombre, Primer apellido, Leemos a cada uno, Lucita, Estás, O Luisa, Estás preocupada por alguien, Estás muy preocupada, Por alguien, Más que nada, Más que por ti, Estás preocupada por alguien, Y eso capaz que te trae, Alguna reacción, Si, Todo tiene su reacción, Dijo, Toda acción, Tiene su reacción, Y capaz que estás preocupada, Por alguien, Más que tú misma, Espero que puedas encontrar, Este, El camino, Y la alianza, Necesaria, Para poder, Cumplir, Y cubrir, Tus necesidades, En todo aquello, Que tú necesitas, A veces, Nos encontramos solos, Y no tenemos a quien, Con quien compartir, Nuestros, Nuestros problemas, Nuestras luchas, Pero, Va a haber alguien, Masculino, Alguien masculino, Que se va a acercar, Y que te va a ayudar, En ese sentido, Así que adelante, Siempre poniendo, Primer nombre, Primer apellido, Porque no sabemos, Todos los nombres, Acá aparece tu facebook, Pero no aparece tu nombre, Vamos con, Iliana Jiménez, Y Liliana Jiménez, Y Liliana Jiménez, O Liana Jiménez, Yana Jiménez, Yana Jiménez, Yana Jiménez, Yana Jiménez, Yana Jiménez, Yana Jiménez, Agradecer a cada uno de ustedes, Por estar, Acordate, La lectura de cartas, Gitanas o Tarot, En particular, En privado, Valores accesibles, La lectura general, A 350 pesos, Y la completa, Que incluye Tarot, Y preguntas, A 500, Agendate, De lunes a sábados, De 10 de la mañana, A 20 horas, 0, 9, 7, 11, 30, 46, 0, 9, 7, 11, 30, 46, Esto es para, Iliana Jiménez, Aparecen cambios para ti, Cambios que vienen, Positivos, Te diría, Así que, Si estás esperando esos cambios, Van llegando, Vamos con Selva Pérez, Selva Pérez, Vamos con Selva Pérez, Un saludo para todo el interior del país, Artigas, Salto, Rivera, Tacorenbó, Paisandú, Durazno, Río Negro, Río Brango, 33, Cerro Largo, Melo, Rocha, Maldonado, Montevideo, Canelones, Colonia, Selva Pérez, San José, Selva Pérez, Hay cambios, Contundentes, Significativos para ti, Con novedades que llegan, Noticias que te vas a enterar, Con cambios para ti, Esperemos que esos cambios, Sean buenos, Positivos, En lo que sea, Eh, Iliana Jiménez, Sí, Soy Jaque Canseco, Jaque Canseco, Jaque Canseco, Jaque Canseco Martínez, Jaque Canseco Martínez, Poniendo primer nombre, Primer apellido, No importa en qué ciudad, En qué país te encuentres, Podés participar, Aprovecha, Jaque Canseco, Los cambios que llegan para ti, Lógicamente, Tú tienes las decisiones, Tú tienes las condiciones, Y en reuniones que te vas a tener, Vas a encontrar eso que está buscando, Esos cambios, ¿No? Esa transformación, Lógicamente que cada transformación, Empieza con uno, Espero que, Lo hayas hecho ya, Hayas transformado, Y cambiado, Desde ti mismo, Desde tu interior, Evelyn Araujo, Evelyn Araujo, Evelyn Araujo, Evelyn Araujo, Acordatelo, Lunes estamos aquí, En tiempo de fe, 11 horas de la mañana, En el blog, Arroba San Jorge Protector, Nos puedes seguir, Desde cualquier parte del mundo, Arroba San Jorge Protector, Todo junto, También, Arroba Luz de Día Noite, Y también en Roberto, Cartomante, Buscanos, Evelyn Araujo, Muy pensativa, Hay cambios, Que eso es inocente, Cambios que pueden ser vinculados, También a alguna crianza, Si, Pero está muy pensativa, Trata de cambiar esos pensamientos, Por cosas positivas, ¿No? Trata de, De transformar, Esos pensamientos, Más que nada, Estamos al vivo, Estamos al vivo, Tenemos a quien, Rosario Cervera, Dice, Ya le aumentaron su sueldo, A mi esposo, Eso, Bueno, Eso es la comunicación, Que tú tienes que tener, Con tu esposo, ¿No? Lógicamente, Que las cartas, Te pueden decir muchas cosas, Pero, Tú tienes que hacerle caso, O tener un diálogo, Con tu marido, Para poder tener, Este, Esa información, Correcto, Las cartas, No te van a decir, A decir, Cuanto, Cuanto, Aumentó, Si aumentó, Este, El salario de tu marido, ¿No? Alicia, Tenemos Alicia, Alicia Roa, Alicia Roa, Alicia Roa, Alicia Roa, A ver, Que, Lo que viene para Alicia Roa, Aquellos clientes, Y amigos, Que están participando, Y aquellos, Que quieren realizar, Esa lectura de cartas, Ya hemos abierto, La agenda de marzo, Puedes agendarte, Por teléfono, 097 11 30 46, 097 11 30 46, Esto es para, Alicia Roa, Tú tienes las decisiones, Lógicamente, Estás un poco triste, Un poco inestable, En los pensamientos, Pero, Tú tienes las posibilidades, Con tu actitud, Verdad, Las condiciones que tú tienes propias, Para abrirte camino, Así que, Más confianza en ti, Correcto, Seguimos con, Tenemos a Rosana Ramírez, 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 Te cuida las personas, Hay personas con otros pensamientos, Que no son los tuyos, Si, Tal vez, Hay nuevos emprendimientos, Pero te cuidas, ¿No? Lógicamente, Que no, Que a veces las cosas, No son como uno quiere, Lógicamente, Si, A veces las cosas, No son como, Como uno quiere, Pero, Hay decisiones, Tus decisiones son los más importantes, En este caso, ¿Si? Daniela González, Daniela González, Tenemos adelante, Silvia Romero, Silvia, Romero, Silvia Romero, Silvia Romero, Silvia Romero, Silvia Romero, Que es lo que viene para Silvia Romero, Esta semana, Silvia Romero, El sol sale para ti, ¿Ve? Tanto en tu energía, Como en tu luz, Así que, Veo también alguna documentación, Que tienes que hacer, O algún examen, Sea por salud, O por trabajo, Hay documentaciones, Que debes hacer, En esta semana, Vamos con Daniela González, Daniela González, Daniela González, Que es lo que sale para Daniela González, Daniela González, Aquellos que se quieren comunicar con nosotros, 097-113046, 097-113046, Nuestro teléfono WhatsApp, De aquí de Uruguay, De Montevideo, Uruguay, Para poder realizar la lectura en privado, Con valores accesibles, No solamente aquí en Uruguay, Sino también en el mundo, Daniela González, Hay cambios para ti, Con respeto a la familia, Cambios afortunados, Y positivos, Que te van a brindar, Alegrías, Mucho amor, Verdad, En tu familia, Así que esperemos que así sea, Silvia Moreira, Vamos con Silvia Moreira, Silvia Moreira, Vamos con Silvia Moreira, Silvia Moreira, Hay nuevos emprendimientos, ¿Verdad? Junto con alguien, Pero hay tristezas, Tal vez algún recuerdo, Tal vez algo que no te deje, Que no te conforme, Trata de buscarla, Maima ya dice, Las buenas energías, Energías positivas, Más que nada, Tanto en las comunicaciones, Como en tu ser, Energías positivas, Que puedan transformar, Y dar, Brindar, No solamente a ti, Sino también a las personas, Que estás, Dentro, O alrededor tuyo, Buenas ondas, De transmitir buenas ondas, Buenas energías, Fundamental, Tenemos a Silvia Moreira, Silvia Moreira, Silvia Moreira, Silvia Moreira, Tenemos a Fernanda Pérez, También por ahí, Silvia Moreira, ¿Eh? Silvia Moreira, ¿Ya le dimos? Vamos con Fernanda Pérez, Entonces Fernanda Pérez, Fernanda Pérez, El agradecimiento, A cada uno de ustedes, Por estar, Vamos con Fernanda Pérez, Fernanda Pérez, Un saludo para toda, La República Oriental de Uruguay, Y también el personal, Que nos sigue en otros países, De América, Y del mundo, Muchas gracias a todos ustedes, Tiempo de feo, Bien, Lunes, Once horas, Iba a decir miércoles, Los miércoles, Estamos en cartas de gol, Cartas de gol, En el Facebook, Roberto Cartomante, Podés seguirnos, Facebook, Roberto.Cartomante, Busca a Roberto Cartomante, Y vas a ver, En Youtube, Las posibilidades, Y nos vas a ver, En Canal Youtube, Nos vas a ver en Facebook, Nos vas a ver en Instagram, En Twitter, Roberto Cartomá, Uno, Esto es para Fernanda Pérez, Hay nuevos emprendimientos, Con alegrías y florecimientos, Para ti, Esperemos que se puedan dar, Si es un trabajo, Si es una casa, Pero, Que sean cosas concretas, Y positivas, Aquí más tenemos, Primer nombre, Primer apellido, Leonardo, Eduardo Bavinés, Pero Ana, Tú no me pusiste, Tu nombre, Si no me pones tu nombre, Difícil que pueda leerte, Bueno, Hemos llegado, Tenemos Susana Sánchez, A ver, Susana Sánchez, Tenemos Asa, Santiago López, Santiago López, Santiago López, Santiago López, Santiago López. Si nos están mirando por primera vez, compartí, dale me gusta. Santiago López, Santiago López, Santiago López, Santiago López. Son las 10 y 47, ya hace una hora que estamos en el programa. Santiago López, nuevos emprendimientos para ti, proyectos que hay, los caminos que están abiertos, así que dale. Dale que depende de ti nadie más, vamos adelante con tus proyectos, con tus cosas. Tenemos a Claudia Sánchez, Claudia Sánchez. Claudia Sánchez. Hay alianzas para ti, Claudia, en las cuales tus decisiones son muy importantes. Si estás un poco pensativa, un poco inestable, tal vez cortes en tu alianza por amor o por alguna cosa, pero estás muy pensativa e inestable. Trata de salir de esa inestabilidad, preocuparte por ti, ¿verdad? Y una vez que estás bien tú, recuperas tu energía, bueno, trata de buscar si hay amor a la otra persona o si podés por un emprendimiento o algo, con tu fuerza, con tu máxima fuerza, volver a buscar con contundenza y firmeza. Tenemos a Manuel Castellanos. Manuel Castellanos. Manuel Castellanos.